Campanita, campanita, ahí está la última vuelta Si señores, se controlan, se miran, Marduil Gorguito, Junque, mira por debajo, por arriba de los hombros, hacia atrás Maneja las acciones, penúltimo score Última, 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 última Esa es la última vuelta, papete, corsé Ceroceros, corte, quinto, salen de este grupito que está Mirando y observando Están en la recta opuesta, entró El grupito del hombre de goza, corriente y el trespense Y entre rianos que separan los pedales, mira de atrás Ahí atacó Marduil, el grandote desacalado a su bicicleta La vuelta final y última, 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 última Para este grupito, última vuelta, señores, allá están En el penúltimo, cómo van a jugar ahora Marduil, el hombre de goza Que entró, sí, entró Jorguito, Junque, mirándolo, es Entran a jugar, va a venir la final, va a venir el cierre Saque la foto ahora, saque la foto que se viene Marduil de goza, corriente, palma, 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 finales Ataca Jorge Jun para afuera, le gana Marduil por adentro, a ver, a ver, a ver Entra Jorge, Jorge Jun Jorge Jun, me atacó en los últimos 50 metros y aquí está 3-4-3-4-6 Siempre tiene, siempre tiene Marcelo Liria, puede ser el otro que él estaba Papet y Corsic, que final, señoras y señores, electrizante, Pablo Electrizante, el César que cierra después de levantar el embalaje en gancha del puesto 6-7 Allá jugaron los 3-4-5, el puesto que cerró recién Aquí están terminando los hombres que buscan definir su posición en Master A y B del premio Copa entre Ríos, municipio de Seguí Brazos y puños, el alto para la gente de Pozos Caliza que se impone adelante con Jorguito Jun Tremendo movimiento Caliza que se impone adelante con Jorguito Jun